En Yo me llamo vemos en avances que continúan las divisiones de opinión sobre cantantes como es Carlos Gardel y Bruno Mars, mientras que Nacho quedó en riesgo y muchos se preguntaron el por qué. Otra cosa que sucedió es que el doble de Baluma sigue tomando más popularidad y es uno de los favoritos, pero sabemos que las cosas no van a salir como las pensamos, sino que en la eliminación que se trata de solo un concursante van a existir sorpresas. ¿Pero cómo resultan las cosas para Baluma? Pues cada juez ve en un concursante algo muy distinto. ¿A quién eliminarán? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video.